Los alumnos de cuarto de la ESO del Colegio Santa María de Micaela se han despedido de la secundaria para iniciar una nueva etapa en el bachillerato. Tras la recepción de bandas, los jóvenes aprovecharon el momento para dar un emotivo discurso y visionar algunas imágenes de su paso por el centro. En la Té encontré aquí, por eso ya que ahora me convertí en muchachito y muchachita, tan guapo como me dijo. Cuando digo hechos y derechos, me refiero a muchas etapas de nuestra vida con nosotros. Desde esos llantos infantiles, pasando por esas etapas primarias, haciendo nuestros grupos también, que durarán para siempre, porque eso es lo que hacemos. Primero, equipo directivo, hermanas, profesorado, todo, alumnado, padre y familia general. Siempre hay que saber cuándo una etapa llega a su fin, cómo cerrar un ciclo cuando terminan a su fin, cómo cerrar un ciclo cuando terminan. No importa el nombre que le demos, lo que importa es dejar en el pasado el documento de la vida que ya no ha acabado. Pero también hay que recordar que el estar ausente no anula el recuerdo y el que el no estar juntos no significa olvidar todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos compartido. Eso ahora es muy importante para vosotros y muy importante para mí, porque lo lograste, chicos, lo lograste. Habréis llegado a la final y a la evaluación. Tal vez os costó mucho, quizás fue muy difícil, pero todo eso pasó. Y lo importante es que estáis aquí, con todos los que os podréis. Estoy segura que con el paso de tiempo seguiré recordando a vuestro colegio, este, el Colegio de la Ava de la Universidad. Este que os ayudó en vuestra formación, que os imprimió un sello indiscutible en vuestra alma y en vuestro corazón. Recordaréis actividades, materias, clases, maestros, que en estos momentos no me lo valoráis, porque solo tenéis presente los últimos profesores que no he estado con vosotros. Pero no lo veis que lo que habéis llegado hasta aquí a ser es fruto no solo de estos últimos años, sino de todas las amigas del colegio y de todos aquellos que han formado parte del colegio de los amigas. Desde el que abre a las ocho de la mañana la puerta, hasta el último que cierra por la tarde. Y en medio han quedado todos los nuestros profesores, todas las hermanas, toda la gente que van a partir de vuestra formación. Yo también soy de él. A ver, todos hemos puesto nuestro granito de arena, absolutamente todas, incluidas las hermanas. Muchos lo hemos hecho directamente en el día a día, en el aula. Y todos hemos hecho que el centro funcione en toda su complejidad. Todos estamos orgullosos por lo que había pensado. Hoy llegamos a una meta, pero esa meta no es el final de vuestro camino, ni el final de vuestro poco. Aún quedan muchos senderos por recorrer y muchas metas más que alcanzar. Debeis seguir luchando. Debeis seguir venciendo cada camino que se cruce en vuestro camino. Y para eso lo he estado trabajando todos, las familias y el colegio. Soy fruto de un proceso en el que se cruzca el amor, el esfuerzo, el cariño y la medicación. Hoy es un día muy entrañable para todos. Disfrutadlo. Os deseamos lo mejor en la próxima etapa. Siempre seré bien recibido en el que convenceré. ¿Está bien? ¿Está bien? Pero la grabación no es el principio, ¿vale? Es el principio. Termina un ciclo, se cierra un capítulo, te despides de personas y de lugares que igual ya no frecuentarás, pero que han formado parte de tu vida en la grabación de él. Crecer duele, ¿no? Crecer duele, ¿no? Crecer duele, ¿no? Crecer duele. Pero al mismo tiempo no puedes evitar entusiasmarte por la nueva etapa que próximamente nos traes. Nuevos sueños, nuevas metas, nuevos retos, nuevas personas, nuevos lugares. La aventura continúa. Y en las carreras todavía afectan muchos regalos que son. Tiempo de la opción es tiempo de despedida. Habrá compañeros que no volverán a ver, pero habrá otros que ya ocuparé de tener el suelo, el clima, y todas esas cosas que yo no llevo. Y aún con carlas como estas, se tiene descomunicado y en el programa de la vida. El ciclo de la vida continúa. Y muchas veces cada final es un nuevo comienzo. Una libreta nueva y blanco, un libro nuevo, una nueva oportunidad de ser como siempre ángeles y de hacer lo que siempre habéis querido. Cambiar lo que siempre habéis querido en ti. Cada persona diseña su propia vida. Libertad de poder de dar a cabo tu destino, libertad de tomar decisiones. Lo normal es anhelar también el éxito, y con significado. El éxito se logra, chicos, únicamente con esfuerzo y con valentía. Dios dio esta recomendación a hombres que tuvieron gran condición en su vida. Y les dijo, ¡Efuérzate y sé valiente! En Josué, capítulo primero del siglo XVII. Y esta recomendación fue acompañada de una promesa invaluable, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Yo también. Pero me diría aseguraros que con eso ya es suficiente. Y significado no solo éxito, el significado de tu vida lo vas a encontrar en vuestras acciones, y también en vuestras acciones. Y también en vuestras acciones. Aunque yo he tenido varias relaciones, varios comienzos, os digo, como dijo Artot, la vida en mi escuela. Espero tan mal, y obtener buenas notas. Tengo que hablar de mí. Primero no lloro. Después de comer a la gente, después de ser abuelo, que lo tengo como presidente, y en los arreglatorios, que ya le hagan, les sabré con los protesteros de eso, con nosotros, que en un par de años tendré que ver. Así que, chicos, he aquí algunas frases que espero sean tenidas en esos nuevos verdades de esa nueva etapa para que vayan a tener que vivir. A ver. Lo que somos es el regalo de Dios a nosotros. Lo que sea es el futuro, será nuestro regalo para Dios. Ya tenéis vuestro diploma. ¿Crees que es tu pasaje a una buena vida? Considera esta propuesta de un hombre. Que sea un pasaje que os lleve a cambiar el mundo. Pedro el Mariano decía que los maestros abren las puertas, pero si vosotros lo tendráis. Nada se logra sin disciplina. Y por último, aquella cultura clásica, un clásico que feliz de mí. Sócrates. Ya sabéis, yo siempre hasta mi tiempo le digo. Sócrates decía que intenta ser una gran versión de ti mismo y no una copia de obra. Os quiero mucho. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.